El domingo te tocó vivir, no sé si ya lo habías vivido antes, pero te tocó vivir una situación muy curiosa con Aldecoa, con el árbitro del partido. ¿Tenés ganas de contarnos qué es lo que pasó y qué es lo que te dijo dentro de la cancha? Sí, la verdad es que nunca me ha pasado algo similar. Creo que el árbitro te puede demostrar que es la autoridad. Creo que los jugadores tenemos que también saber que la autoridad es el árbitro. Así se equivoque o no, porque son acciones de juego que por ahí son muy rápidas, pero me parece que lo del domingo ya, la primera vez que me tocó vivir, una situación donde, bueno... ¿Qué es lo que te dijo? Porque vos la reclamás, si no me recuerdo, una situación donde no cobra penal o que ustedes creían que era penal para ustedes, y él te da una contestación que, me imagino, te dejó perplejo, ¿no? Sí, sí. Una situación donde, bueno, el jugador de ellos levanta las manos, la pelota le pega en las manos, si bien en una situación que quizás no fue como la de que nos cobraron el peor a nosotros, que mucho más han dejado, pero una situación claramente donde la pelota va al arco y le pega en la mano. Y bueno, en la jugada subsiguiente, que es un full para ellos, donde les comento, le digo, Claudio, le digo, vengo de perder o venimos de perder una final donde nos cobran un penal por una mano en el área. Y me llamó la atención que me responde, lo que pasa es que ustedes elijen los árbitros. La verdad, ¿es verdad que te dijo mientras yo los dirija no ganan más un partido? Sí. Me dijo exactamente esas palabras, dice, quedate tranquilo, dice que mientras yo esté dirigiendo, a usted se le va a complicar mucho. Entonces me generó una cuestión media rara adentro, muy rara, después se ve a otra situación, y bueno, termina finalizando el partido diciéndome que si era guapo que lo arreglábamos afuera. Ah, hasta inclusive te desafía a pelear. Sí, adelante, de jugadores del norte, en una situación de, no sé, me dijo, mirá, acá, te guste o no, las cosas, la suerte está tirada un poco más. Entonces bueno, me generó adentro una impotencia bastante grande, inclusive después, bueno, hablando con los chicos muy pibes que han mucho debutado en el domingo, cuando yo les cuento la situación, ellos dicen, sí, yo estaba, dice, cuando te dijo lo de de que ustedes eligen los árbitros para jugar en la final, como diciéndolo que él no es un árbitro supuestamente para dirigir una final, que hay otro mejor, como un poco, no sé, si un celo, no sé, del árbitro. Creo que, bueno, directamente dirigiéndose a Independencia y a Serrano, que no lo habían elegido como mejores árbitros. ¿Vas a hacer algún descargo para, digamos, pedir por lo menos que a Independencia por algún largo rato no los dirija más? Sí, 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 se ha elevado una nota, donde, bueno, se hizo un descargo por parte del club, donde, bueno, sinceramente, cuando llego al vestuario me ven bastante exaltado, y le comento de la situación, bueno, imagínate qué generó a un dirigente, que un dirigente está en una mesa tomando otras decisiones, decisiones de lo que todos sabemos, que el arbitraje últimamente no estaba a la altura de lo que está haciendo hoy la liga, de a lo que se quiere preparar la liga tampoco, es decir, porque creo que estamos hablando de poder empezar a construir un espacio deportivo que sea bien tenido en cuenta a nivel provincial, con equipo que se puedan preparar a salir campeón en un provincial, entonces, bueno, todo eso te genera una cierta preocupación de hacia dónde vamos, hasta en algún momento se me ha cruzado de que también los jugadores puedan aportar, así sea a través de su capitán, o qué, que puedan aportar a esa mesa distintas circunstancias que lleven a que el juego sea distinto. Sea diferente. No te vamos a quitar más tiempo, porque estás trabajando, ¿qué mensaje se le puede dejar al hincha rojinegro que seguramente empezó el domingo el torneo clausura, vuelve a renovar las esperanzas, vuelve a renovar las ilusiones, seguramente lo va a acompañar de manera incondicional a todas las canchas como lo hace siempre, ¿qué se le dice al hincha rojinegro de cara al comienzo de un nuevo campeonato? No, a ver, que siga como hasta ahora, sí, creo que todos vamos a tratar de dar un poquito más, que desde, que el club lo hacemos siempre entre todos, que desde lo que nos toca a nosotros, este equipo está trabajando, el equipo sigue entrenando, quiere seguir mejorando, porque seguramente por algo, el día que se dé, ahí nos vamos a dar cuenta de que, por qué a lo mejor no se había dado. Claro. Uno piensa que hay muchos jugadores que son del club, que día a día van entendiendo muchas otras cosas de lo que es por ahí ponerse objetivos altos, es decir, trabajar para eso, conseguirlo, que no es nada fácil, porque creo que vos así trabajes bien, tengas buenos dirigentes, que el club te he ordenado y todo, no te quita que no termines logrando los objetivos. Creo que, como lo dije en un momento, acá en la liga hoy hay cinco equipos que le apuntan a salir campeón. Y sale uno, los demás pueden decir, no, pues yo tenía para, creo que nadie te va a decir, no, yo semifinal me conformaba acá, yo creo que tanto... Sí, desde el mejor hasta el peor todos quieren ser campeón. Todos quieren ser campeón, yo creo que hoy, el mismo Central Córdoba, creo que no se debe de haber quedado muy contento con las semifinales, así se haya tenido que terminar ganándole de visitante a Serrano. Pero si vos le preguntabas hoy a los dirigentes, a los jugadores y al cuerpo técnico, ellos deben estar trabajando para lograr un campeonato. Para ser campeón, sin duda. Para ser campeón. Sin duda. Entonces, bueno, saber que esto nadie te regala nada, y si nosotros sabemos, es decir, nosotros somos muy conscientes, no queremos que tampoco se diga, no, mirá, bajar los brazos porque nunca lo vamos a poder lograr. Nosotros desde que encaramos a principios de año, y bueno, queríamos estar donde estuvimos el domingo, llegar a la situación, forzar la situación como se forzó, porque creo que por ahí hasta mucho creíamos que antes del gol de Jorge, que las cosas se terminaban antes, y por ahí si se terminaba ahí, también se terminaba por ahí perdiendo de local, una final que nosotros queríamos terminar en el local, y bueno, se forzó a un tercer partido, bueno, pero ya te digo, teníamos puntos muy altos de jugadores que son prácticamente los que fueron expulsados, entonces bueno, eso en un equipo se siente. Yo creo que se sintió más que todo, si vos me decís, si se siente a lo mejor por ahí, en las circunstancias del partido, quizás si estábamos, estaban todos, a lo mejor no sé si se llama el mismo partido, por eso creo que, que bueno, gracias a Dios, yo te digo, somos 25 jugadores, pudimos armar un equipo, debutaron otros chicos que tranquilamente le pueden pelear el puesto a cualquiera, y bueno, si esto lo hacemos entre todos. Maxi, gracias por este rato, pero fundamentalmente gracias por animarte a contar este tipo de cosas, que no son comunes en el fútbol, que no deben pasar por otro lado, porque alguien que tenga la obligación de dirigir como el de Coa, no tiene la obligación de ser el dueño del espectáculo, y tampoco juzgar quién va a ganar y quién va a perder, él lo único que tiene que hacer es pitar bien o mal lo que vea, así que es muy valioso tu testimonio, así que gracias por este rato, y bueno, vamos a seguir molestándote seguramente para charlar del Roger Nair. No, ya te digo, te agradezco, y bueno, ojalá que por ahí son situaciones que no es bueno que se vuelvan a suceder, porque creo que todos sabemos lo que es el fútbol, lo que vos te podés decir dentro de un rectángulo para sacar ventaja a tu rival, a lo que sea, porque ya que el... Que lo diga un árbitro es más serio. Que lo diga un árbitro y que quiera sacar protagonismo, o quiera, a ver, sacar un resultado donde el resultado creo que va de la mano del trabajo de dos equipos, eso no le hace bien, no le hace bien a nuestro fútbol, no le hace bien a lo que hoy quiere el fútbol de la región. Por eso me animo a contarlo y para que, obvio, que no vuelva a suceder, porque esto es como digo, el fútbol lo hacemos entre todos, y lo que por ahí dejamos pasar es porque se debemos nosotros. Seguro. Gracias por este rato, ¿eh? Y que, bueno, ojalá este torneo de clausura se les pueda dar. Sí, es decir, vamos a apuntar nuevamente a lo máximo, es decir, nosotros en ese sentido será agregarle más trabajo, mejorar algunas cuestiones quizás que no salieron en el primer campeonato, pero bueno, esto sigue, al otro día tenés que seguir entrenando, nosotros en martes ya estábamos de vuelta entrenando y levantándonos unos con los otros, los chicos por ahí por chicos, los grandes por grandes, que ya entienden más las cosas. Yo creo que hay que seguir trabajando, no queda otra. Muy amable. No, gracias a vos, hasta la próxima.